Oh, 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 yeah Líbrame Jesús de todo pecado En el que el mundo me ha manchado Por eso de rodillas vengo ante ti Vengo a suplicarte, mi vida entregarte Para que me ungas de ti, para sanar mi corazón Y yo te alabaré, mi vida entregaré Y yo te alabaré, mi vida entregaré El vacío que tenía, tú te lo llevaste De mi corazón sacaste toda tristeza y temor que habitaba en mí No quiero volver a estar sin tu presencia Tú cambiaste mi vida, gracias por habitar en mí Y yo te alabaré, mi vida entregaré Y yo te alabaré, mi vida entregaré Líbrame Jesús, de todo pecado En el que el mundo me ha manchado Por eso de rodillas vengo ante ti Vengo a suplicarte, mi vida entregarte Para que me ungas de ti, para sanar mi corazón El vacío que tenía, tú te lo llevaste De mi corazón sacaste toda tristeza y temor que habitaba en mí No quiero volver a estar sin tu presencia Tú cambiaste mi vida, gracias por habitar en mí No quiero volver a estar sin tu presencia